Del viernes 21 al domingo 23 de octubre, habrá cacería de venados en la Fortaleza Verde. Cañeros de los Mochi recibe a los venados de Mazatlán. Viernes será más gratis y domingo familiar. Papá, mamá y un niño menor de 10 años entran con un solo boleto en cualquier localidad. Venta de boletos en las taquillas del estadio y en www.cañeros.net. ¡Somos Fuerza Verde!